Hola a todos y a todas, mi nombre es Eveline Medina, soy graduada de la carrera de Relaciones de Trabajo de la UNAJ. Actualmente me desempeño como docente de la materia Problemas de Historia Argentina del Instituto de Estudios Iniciales de la UNAJ. De la carrera destaco la calidez y el compromiso de los y las docentes. Creo que los y las estudiantes deben elegir la UNAJ por la excelente calidad educativa porque es inclusiva con perspectiva de género e igualdad, generando muchas oportunidades. El perfil del graduado o graduada que se busca es una persona que pueda adquirir de manera crítica y reflexiva los contenidos de cada materia, formándose como un profesional responsable y comprometido con la sociedad. Los y las graduadas de la carrera de Relaciones del Trabajo podrán insertarse laboralmente en dos grandes ramas. Por un lado en el ámbito público, privado y sindical, esto puede ser en organismos de regulación del trabajo, en la gerencia de personal de una empresa privada o en la redacción de convenios o paritarias de un sindicato. Y por el otro, la docencia y la investigación, que es la rama que yo elegí para desempeñarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!